Una mascota se puede convertir en tu amigo más leal, y cuando se trata de despedirlo ante la muerte inminente, todo aquel que ama y cuida de ellos quiere despedirse de la mejor manera. A Stephanie le pasó lo mismo, rescatista de perros y gatos por elección, buscó la forma de ayudar y así creó su propia funeraria para mascotas. Soy rescatista desde hace algunos años ya, y quería hacer algo en pro de los animales, lo primero que pensé es un centro de adopción, pero la verdad esos lugares demandan muchos gastos y no iba a poder solventarlos, entonces pensé en alguna opción de negocio en pro de, y pensé en estancias, pensé en guarderías, pensé en muchas cosas, pero fíjate que igual a raíz de la experiencia personal que tengo como rescatista, pues me ha pasado que no todos mis rescates se lograban, entonces yo batallaba mucho al momento de tener que despedirlos, de no tener un lugar donde hacerlo, lo más que hacía era enterrarlos en mi glorieta y les hacíamos ahí una breve ceremonia porque pues, si sentíamos feo, esos animalitos nunca tuvieron ningún tipo de empatía, y ni al momento de irse tenían una despedida digna, entonces pensé, pensé en que no, yo no conocía algún lugar así, pensé en hacer algo así, y también pensando en mis mascotas, también tengo mascotas, tengo perritos ya viejitos, pues se me ocurrió la idea de hacer un lugar donde despedirlos de manera digna. Contó que es solo el inicio, pues con este pequeño negocio busca ahorrar para abrir su propio albergue de perros y gatos, donde puedan ser libres de cualquier maltrato, rehabilitarlos y darlos en adopción a personas responsables. Pues la verdad es un sueño logrado y es el comienzo de otro, porque mi meta sigue en un centro de adopción, de verdad la cantidad de animalitos abandonados que hay no va en disminución, sino va creciendo, es un problema con el que me encuentro todos los días y estoy trabajando mucho en que esto funcione, para poder ayudar de una manera más grande a los animalitos, entonces eso para mí es el comienzo de algo más grande. Este lugar cuenta con una muy acogedora sala de velación, te entregan las cenizas de tu mascota en urnas y además te dan la opción de ponerlo en maceteros con forma de patitas. Platíqueme, ¿dónde están ubicados exactamente? Estamos ubicados aquí a la altura del Smart and Final de Insurgentes, exactamente la ubicación es calle San José del Cabo, número 6520, Colonia de Huaycura. Como referencia es la callecita que te lleva al Estadio de los Toros, la de un sentido. Visiten las páginas, las redes sociales, en Instagram y en Facebook estamos como Petty Memorial y ahí podrán conocer un poquito más de lo que es el concepto, de lo que nos dedicamos y los planes, los servicios, los precios, ahí viene toda la información, ubicación, teléfonos y cualquier otra duda, pues seguramente ahí la van a resolver. Muy bien, ahora déjanos saber en los comentarios qué opinas. Yo me despido, mi nombre es Ashley García con imágenes y ediciones de Jaciel Acevedo para El Imparcial. ¡Gracias!